Este rock que pusimos, este rockito, se los bailó en su momento. Hasta me atrevo a decirte que usaba zapato, taco, plataforma. No. Y un Oxford se le escapaba al doctor Miguel Ángel Pierri. ¿Cómo pasa? ¿Y Doc? Hemos vuelto. Hemos vuelto, qué bueno. Sí, por fin. Nos bailamos todos. Sí o no, dígame la verdad. Sí, claro, totalmente. ¿Y Los Lentos? ¿Bailaba Lentos? ¿Lentos cómo? Por supuesto, en todos lados. Fanático del baile, me encantaba. Me encantaba porque recuerdo mis mejores compañeros de esa época. Muy buenos tiempos, muy buenos tiempos. Qué lindo. Bueno, Argentina tuvo un tiempo máximo, fenomenal. Mucha cultura, pero bueno, hay que seguir avanzando. Esos son los tiempos que tenemos que detener. ¿Cómo ando usted? ¿Qué tanto tiempo? Bien, bien, acá, mire, con mi troupe de amigos y amigas que estamos acá. Fantástico ese equipo. Vio que gente que se la recontra aguanta. Todavía, lo que sí le digo, la verdad, hay preguntas que no tienen respuesta, ¿no? Por ejemplo, si cinco masturbaciones semanales llegan a prevenir el cáncer de próstata. Acá tenemos acá un compañero. O sea, sabemos, llegamos hasta el punto de que lo disminuye. Disminuye el riesgo. Pero no sabemos si lo disipa. Me parece que en 20 por semana disipa. 20 y sí, pero no me llego. No llega, doctor. No, no. No, no llega nadie. No llega nadie. Digamos la verdad, doctor. ¿Y cuántos años de cárcel? No, no da el tiempo. ¿Cuántos años de cárcel darían? ¿Cuántos años de cárcel? No, sí, pero... Bueno, el encierro estimula, ¿eh? Sí, me imagino. El encierro y la polia y la polia puede ser estimulante, pero bueno. Yo laburé mucho en psiquiatría. Y es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, pero no, nosotros un poco queríamos charlar con usted. Aparte de que hoy es el día internacional del cáncer de próstata, Doc. Entonces le metimos mucho a este tema porque es muy importante y es un tema que se esquiva. El hombre esquiva el tema de la próstata. Bueno, vos sos médico, así que... Vos sabés que yo no era muy consciente de todo eso hasta que no pasa la barrera de los 50, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces tu médico te empieza a pedir un análisis que vos empezó a preguntar. Te empieza a mirar con cariño. No, 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 no me hizo dar vuelta, no me hizo dar vuelta igual. Pero empezó a decir, ¿vamos a pedir esto para qué? Para la próstata. Y yo entre comillas, hablando de su buen lado, que no le daba bola. Hasta que me di cuenta de lo importante que es y hasta que algún amigo que ya no está en vida dejó su vida por un cáncer de próstata. Claro, claro. Y tenemos que darle mucho a los hombres, mucha bola, pero mucha bola, todo, ¿no? Totalmente. Inclusive, decíamos, las mujeres trans, ¿no es cierto? Que también tienen próstata. Claro, claro. También es un dato que no hay que olvidar. Mirá que buen señalamiento que hiciste, pero bueno, por eso, no lo he pensado a las mujeres trans. Mirá que bien lo que he enseñado. Bien, bien, bien. Sí, no, y otra cosa, Miguel, el cáncer de mama en varones, y esto de verdad, varones, ¿por qué? Ah, me escribió. Claro, porque viste que siempre el color rosa, y yo ahí es donde un poco me revelo, porque tanto, o sea, los varones y las mujeres, y más allá de la autopercepción, tienen mamas. Entonces, el varón, si bien mucho menos frecuentemente, por supuesto que en el caso de la mujer, también, entonces también hay que hacer un autoexamen mamario, o sea, aprender a tocarse las mamas, y si hay una dureza, ir a consultar. ¿No se difunde? A ver, esto me sorprende. No, 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 la única que dice esto de los medios es piobano, de verdad. No, verdad, no, si no tengo ninguna duda, pero bueno, no tengo, la verdad que es un desayuno hoy. Totalmente, y eso, ¿sabés por qué es importante? Porque como justamente creemos que eso está en otra esfera de cuestiones, y que no nos afecta, no se revisan, y si se revisan, y se encontraran algún bulto, no lo identifican como algo que tienen que ir a consultar, ¿no es cierto? Yo escuché mal, o vos dijiste recién, los hombres tenemos mamas. Claro, los hombres tienen mamas, lo que pasa es que están atrofiadas, pero ya... No, lo entiendo, pero ya a qué lado, digamos. Claro, y con la suficiente posibilidad de generar entonces un cáncer de mamas. La peobano es la merelo de los años de este siglo. Sí, totalmente. Al margen de que no me cruza, es terrible, por lo menos mi nivel de ignorancia, que me queda un tiempo leído, o sea, yo la apuesto para practicar mi médico. Hasta hoy. No, sí, hoy. Yo le di bola, realmente, en términos de cuidado. Y es más, cuando no se dan a mí, se dice, che, ¿cómo estoy? Yo pregunto en serio, ¿eh? De varias cosas pregunto. Bueno, terminé con un marcapasso de seis meses, bueno, yo jodamos. Claro, preguntando. No jodamos, o sea, mucho chiste para hacer lo tengo yo. Pero bueno, pero esto de las mamas, te digo mañana y me digo, che, vos me realizás de acá, ¿no? Porque la verdad. Claro. Mirá vos. Totalmente. Hablamos de política. Dale, dale, vamos a la política, porque ya sabemos que es incómodo lo de la salud. No, 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 no lo escapé, no lo escapé. Que haya descubierto que tiene mamas. Que tiene mamas. El nombre de los hombres se lo agradezco. Yo no me disminuyo, porque yo soy ignorante. Ahora, disculpame. Echá de la culpa la falta de discusión de los medios que te lo cuenten, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y de los medios. Porque, porque volvemos al punto, una vez que se empieza a hablar de cáncer de mama en la televisión, se dice el color rosa. Entonces, es una lástima que una vez que se ponen recursos, porque queremos concientizar, y yo entiendo que está toda la cuestión femenina y el feminismo y todo eso, pero cuando hablamos de salud, no podemos dejar claro. Claro. La salud no tiene género. Entonces... Es salud. Es salud. Es salud. Totalmente. Y bueno, y en ese punto, la verdad que Piovano, está mal que uno no se autorreferenciara, pero he hablado, he sido la primera que ha hablado de un montón de cosas. No, no, yo te lo agradezco sinceramente, y me horroriza, o sea, y te tiro del centro a la mitad del área, y te digo, pero bueno, y tus colegas los médicos, ellos no lo difunden, porque yo tengo por lo menos 60 años de consultorios. No, bueno, lamentablemente... Y supuestamente yo pago la mejor medicina, y la mejor prepaga, y pero a mí nunca nadie me dice, che, gordito, mirá que tenés más, vamos a hacer control de esto. Claro. Pará. Bueno, no, 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 y es todo un tema. Y además hay que prevenir, ¿no? Sí, 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 totalmente, y es todo un tema. Hablamos de prevención, ¿no? Hablamos de la prevención, ¿no? Hablamos de la prevención, es la mitad del camino de curar la salud y todo lo demás. Totalmente, totalmente, y son como vos decís... Pero me saco de la vaina por la vez política, Piovano. Dale, dale, dale. No me cagues. Vamos a hablar. Sí, por favor. ¿Dónde estamos parados hoy? Esa es la gran pregunta que teníamos para hacerte, Miguel Ángel. Le hicieron un pozo en el fondo. Massa y el acto de los renovadores ayer. Sí. A ver, Massa y el acto de los renovadores ayer. ¿Cómo es la historia? Si hay una interna, ¿vamos a ir a una interna? ¿Estamos entendiendo que podemos ir a una interna? ¿Cómo? ¿Qué se está entendiendo de todo esto? Uy, qué silencio. No, no, yo lo que yo entiendo es que hay una gran apretada, ¿no? Para sacar la famosa lista única donde van a filtrar un candidato de una línea corriente que no es la mayoritaria. Entonces te están clavando algo sin darte la posibilidad de elegir y más allá de que los que somos fieles, militantes, comprometidos con un proyecto, con una proyección y dicen, bueno, listo, si va la lista única la vamos a tener que votar y la vamos a votar. Disciplina, sí. Claro, disciplina. Está claro que hay miles, porque, por ejemplo, lo que pasó en la elección porteña, ¿no? Hace dos años. Hubo muchísima gente que no fue a votar. O sea, realmente no ganó el PRO. Perdimos nosotros en el sentido de que se ausentó un montón de gente y fue la expresión política de esa gente de no adhiero a la propuesta que vos hoy me estás haciendo, que seguramente... Y cuidado, pero bueno, que puede pasar lo mismo. Claro. Vos lo ves así también, ¿no? Yo lo que veo es, a ver, como diría mi abuela Tita, hay poco interés en todo esto y eso me preocupa. Claro. Y no somos una democracia recontra consolidada por estos 40 años, como para decir, y yo no voy a ir a votar. Me parece que tenemos... Me parece que la grave situación por la que estamos atravesando, más que nunca, obliga que ponemos conciencia y vayamos a votar. Porque estamos jugando el futuro de todos nuestros días. Y a mí me parece que, además, fíjate vos con lo que tenemos enfrente, ¿no? O sea, acá un error de cálculo y podemos tener un nazi mecénico de presidente. Sí, 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 totalmente. Si no podamos. Si no podamos. Claro. Bueno, volvemos a discutir. Yo quiero discutir los ponentes de casa, de dentro de casa ahora. Voy a esto. A ver, ¿nos quieren poner un candidato? Yo creo que nosotros no estamos cumpliendo con ese error histórico y hay que abrir... Yo, por supuesto, que como vos decís, si me dicen, este es el candidato y me lo dicen, quiero que me lo diga, yo voy a juntar talones y lo voy a hacer. Pero me parece que esta vuelta, más que nunca, tenemos que ver que la gente se exprese. Claro. La gente tiene necesidad y si la gente se llega a desinteresar, yo estoy convencido que ganan... Si hay deserción, ganan ellos. Sí. Sí, esa es la forma de ganar de ellos, que la gente no es traer de serte, porque realmente no se la está escuchando o se la está escuchando, pero se le está dando la espalda, ¿no? Como dice Máximo, que le gusta así, le damos la nuca. Bueno, sentimos que nos dan la nuca muchas veces, ¿no? No, no, hay ciertos dirigentes que vos escuchás, sabés, si estos muchachos están con nosotros o están viendo otros programas de televisión. Hay ciertos compañeros que hay que tirarle la oreja, decirles, muchachos, estamos en cuenta de la gente. A mí me preocupa. Ahora, además con los bombazos que se tiran viernes a la tarde, si no pasa esto, más se renuncia. La gente está bien asustada. A ver, yo muero mucha gente todos los días por mi trabajo, me muero mucha gente. Yo tengo que llevar clase a la facultad, a mis alumnos, donde me ha cambiado de alumnado, porque pasé a tener un alumnado de centro-izquierda, un alumnado de recontra-centra-derecha. He perdido, he perdido, le digo esto. O sea, esa cohesión que yo tenía antes en mi masa de alumnos, pues no la tengo. Entonces me gastan y no ven. Entonces me dicen, ¿cómo? Voy a dar a su ministro, voy a renunciar. Y yo venía en bolas, porque yo venía de la calle. ¿Cómo? Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué me perdí? Perdí el teléfono, me ahogaba el tema. Entonces le digo una declaración de la presidenta de la Cámara de Diputados. Digo, ¿qué está pasando acá? ¿Con qué estamos jodiendo? Me pongo muy nervioso, porque realmente me pongo muy nervioso. Porque no estamos ni siquiera para esos mensajes nosotros hoy. No estamos. Claro, bueno, pero hay un laburo que están haciendo que claramente, digamos, viene también a hacernos la cabeza. Porque yo creo que Milei, si bien está muy posicionado en un sector, también es muy mediático, ¿no? Porque de hecho en estas elecciones que hubo, y hoy vamos a ver, hoy vamos a ver cuando termine el día, dónde quedan posicionados realmente sus candidatos. Porque en lo que salió hasta acá, más del 15% no hizo. Entonces me parece que hay, por eso también se apuran a cerrar la división. Es un candidato urbano de los medios de capital. Sí, nada más. Andá a preguntarles por Milei, San Ramón de la Nueva Gran, o en... No sé, andá a preguntarles en Lules, andá a preguntarles en el Valle, en el Valle de Río Ney. Nada que ver. Nada que ver. Bueno, Miguel, 17.50 nos estamos yendo. Tengo acá al tarotista del mundo, que es el que me dijo a mí en el año 18, que yo en el 20, 21 iba a estar en la cresta de la ola, y todo el mundo me iba a llamar para preguntarme, pero escuchame, en el año 18 me dijo que en el 20, el 21, iba a estar en la cresta de la ola, y me iban a llamar a preguntar... Sí, pero en el 18 todavía no había pandemia. Entonces me dice, te van a llamar a preguntarte, ¿qué pensás, qué opinás y qué tienen que hacer? O sea, realmente, dejo yo. Silvio Trumman, para vos, te lo regalo dos minutos para hacerle la pregunta que vos quieras a este tarotista numerólogo de primera mano sobre Miguel Ángel Pierri. Hola, Ariano, ¿cómo te va? Ella sabe, ella te conoce. No sé. No sé, obvio. 3 de abril, 3 de abril, todo el día. Lo primero que voy a decirte ya, es que a partir de mañana, como yo hago el termómetro y semáforo astrológico, digamos que entre los varios signos que están posicionados en forma positiva, está el signo de Ari, es con salud, dinero y amor, todo en semáforo verde. Quiere decir, firmá, hace lo que quieras, que te va a salir totalmente redondo. Ni lo dudes, quedó claro. A la mierda, a la mierda. Hablamos... Sí, directamente, ya está. Si viste, voy a ser humilde, Ariano. Así que el trabajo vamos a tener, se me va a ir la tos, y sin tomar diagra sigo para adelante. ¡Qué grado! ¡No! Bueno, la pregunta de Pierri para terminar esta tarde. Exacto. ¿Cuál es tu pregunta, Miguel? Yo estoy angustiado por la política. Vamos a ganar... ¡Apa! Mirá, salió... Yo te cuento. Yo no puedo. Acordate que no hay que matar al cartero. No, no, por supuesto. Este es un tiempo que se está hablando de lo que es la cosecha de la siembra. Correcto. Como va a salir fundamentalmente todo en este tiempo hasta el laspaso, de una manera... ¡Mucha mierda que se estuvo guardando hasta ahora! Hasta acá me vas siguiendo, ¿no? Sí, totalmente, de acuerdo. De esta manera, al sacar este cáncer que va a haber, te puedo asegurar que de pronto se va a estar preparando... Acá me dice una mujer importante. Yo no doy nombre, que directamente va a estar... Por un lado, posicionada para dos puestos en los que pueda agarrar viaje en forma importante. Ahora lo que se le pide al pueblo... Sigue tirando cartas. Al pueblo... Al pueblo... Que estén tranquilos mucho. Om, yoga, puré de ribotril, porque si no van a ser como los patos criollos. ¿Sabés cómo son los patos criollos, no? Sí, cada paso a cada... Totalmente. De esa manera, vamos a decir que terminamos un 20-23, que estaba como el reverendo Tujer, ¿se podía decir? Sí, sí, Tujer. Bien, entonces, para dar una vuelta de tuerca totalmente para bien, en este sentido, para todos. Espero que te haya sido claro. Yo también te agradezco, Filipe. Yo tengo la misma percepción, solo espero algo mejor de todos nosotros. Esta vuelta de todos nosotros. Porque la oposición ya sé lo que es. De quienes estén enojados con nosotros mismos. ¿Entendés? Entonces, yo quiero que seamos mejores nosotros. Por ejemplo, a mí me encanta este encuentro que he tenido con Piovano a partir de este año, por ejemplo. Construimos un congo de comunicación y estar en este puente de los domingos y, bueno, tenemos que unirnos más nosotros. Nada más. Nada más. Muchísimas gracias. Y, bueno, lo próximo es un programa... Escuchá. La Valeria Carrera, que se quería poner un programa. Valeria. El doctor Pierri, la doctora Piovano, y el doctor Rosa, que es sexólogo. Por favor. ¡Escidare! ¿Sí o no? Hagamos, hagamos, hagamos. Hagamos, hagamos. El grupo ama. ¡Vamos! ¡Vamos! Hacemos ama. Sí, ama. Pónganse de acuerdo, Pierri por una parte. Dale, dale. ¡Vamos! ¡Bravo! Hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene. Muchísimas gracias al doctor Miguel Ángel Pierri. ¡Vamos! Gracias por ver el video.